hola que tal amigos de youtube en este vídeo te voy a hacer una atenta invitación a que participes para la el sorteo de un samsung galaxy s 8 te gustaría ganar uno simple tienes sólo que acceder a este sitio que te dejo en la descripción de este vídeo y leer con atención estas reglas que son básicamente las reglas de cómo participar en este juego realmente es muy fácil no se te pide nada extraño ni nada raro tan sólo tienes que acceder a este sitio de nuestros amigos de doctor phone y llenar este cuestionario lo más sincero que puedas para poder participar así como lo estoy haciendo en este instante si no hablas inglés o no le mueves mucho al inglés te puedes apoyar a través de un traductor como es el traductor de google para poder traducir pues lo que se te pregunta así como las posibles respuestas que te aparecen en esta página una vez que hayas respondido este cuestionario simplemente vas a poner tu nombre y tu dirección de correo electrónico esto es con fines para que seas notificado en caso de que seas el afortunado ganador de este samsung galaxy s 8 te gustaría ganarlo es totalmente gratis no tienes que mandar dinero ni hacer nada extraño aquí al final de darle un toque en submit pues va a aparecer hay un porcentaje y te dice yo voy y bueno lo que tienes que hacer es compartir este test o este cuestionario en tus redes sociales acá arriba aparece un botoncito que dice ser con facebook simplemente lo vas a compartir le damos un toque ahí o un clic como quieras llamarle y va a aparecer esta ventana emergente de facebook simplemente le vas a dar publicar para que sea se vea reflejado en tu muro y de ahí debes de conseguir 10 likes que son bien fáciles de conseguir sólo pues pide apoyo a tus amigos familiares incluso a tu mascota para que te regale un like de ahí podrás ya a participar en este sorteo en el cual el ganador aparecerá en esta página de doctor phone y lo mencionaremos aquí en nuestro canal android chilango que esperas participa y gana un samsung galaxy s 8 por cierto pues regálame unos likes para poder continuar haciendo más sorteos ya que este es el primer sorteo en este canal pues festejando a los 5 mil suscriptores que ya tenemos y bueno ya es justo que hagamos un sorteo y porque no con nuestros amigos de doctor phone